Amigos, hoy os quiero mostrar mi nuevo store. Se llama Noche y Día y me viene genial para el dormitorio. ¿Por qué? Porque puedo graduar la luz a mi antojo. Y si no, fijaos, os lo voy a demostrar. Mirad qué gozada. Cómo se mueve. Una maravilla. Que quiero un ambiente más tranquilo, esta luz me gusta. Que quiero un poquito más de luz, pues así me parece que está fenomenal. Y la medición ha sido súper sencilla. Primero, he medido la ventana y he añadido 10 centímetros a cada lado. Y en cuanto a la altura, lo mismo. He medido la ventana y abajo he dejado otros 10 centímetros. Más fácil, imposible. Y además, tenemos novedades. Porque en Cortina Decor ahora tenemos el catálogo ampliado. Os lo enseño. Acercaros. Mirad, mirad, desde colores claros hasta más oscuros. Y es que una de las novedades de Cortina Decor ha sido ampliar el catálogo de los stores noche y día. Sin lugar a dudas, un gran acierto para graduar la entrada de luz y poder tener siempre los stores bajados. Su tejido en una sola pieza combina franjas translúcidas con otras semitransparentes que se pueden superponer o dejar alternas, permitiéndonos regular la entrada de luz según el momento del día. Son muy, muy fáciles de instalar y medir. Y además del acabado tradicional en franjas horizontales, ahora podéis elegir nuestros nuevos stores noche y día de lunares. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de activar la campanita.